...del corazón y por eso lo lucimos, como lo hacen los comunicadores en el planeta. Y hemos invitado a una experta, a una pionera en la materia, a la doctora Carolina Artusio. Carolina, muy buenos días, gracias por estar una vez más. Buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación de estar acá en su programa. Al contrario, doctora, la Comisión Honoraria ha destacado particularmente el movimiento de ustedes, Mujeres en Rojo, una vez más este año, ¿no es verdad? Es así, es el segundo año consecutivo que estamos dedicando en conjunto con ellos, el Día Mundial del Corazón, a esta campaña de concientización de la cardiopatía en la mujer. Sí, los datos que se han brindado, digamos, muestran que mueren más mujeres que hombres por día. Trece mujeres y once hombres, para llegar a un total de 24. Seguramente la mayoría de las mujeres no tiene esa percepción, doctora. Eso es así, las mujeres tienen la percepción que su principal problema y principal causa de muerte es el cáncer. Por eso es que nosotros estamos trabajando tanto en tantos medios, buscando cambiar esa percepción, porque es importante que la mujer conozca sus números, se cuide, cambie los hábitos, porque los hábitos están muy relacionados con la enfermedad cardiovascular. Y por eso es que estamos dedicando tanto a estas. Ahora, ¿por qué, Carolina, pensás que la mujer no tiene esa percepción y cree que el cáncer de mama, que tiene registros importantes, obviamente, ¿no es verdad? Es la primera causa. ¿Por qué no le da la importancia que tiene a la prevención cardiovascular y a un estilo de vida saludable? Esto no es solamente en Uruguay, es en Uruguay y en el mundo. Sí. Hay un imaginario popular en el cual la mujer cree que su problema es ese y también las campañas han sido muy buenas, ¿no? Las campañas de los ginecólogos buscando la prevención han sido muy buenas. Creo que también un poco los cardiólogos hemos estado atrás en este tema. Por eso es que nosotros estamos haciendo todas estas campañas y por eso es que estamos trabajando tanto en el tema. También se ha investigado diferente. Sí. Por ejemplo, si nos ponemos en situaciones solamente de la mujer, como hablamos del embarazo, por ejemplo, hasta hace poco tiempo la mujer que tenía durante el embarazo lo que se llama el estado hipertensivo del embarazo, con hipertensión arterial, que puede llegar a cuadros muy graves como la preeclampsia, la eclampsia, una vez que terminaba el embarazo y el puerperio no se consideraba de que iba a tener problemas. Sin embargo, ahora se sabe de que ese grupo de mujeres que han tenido ese problema en el embarazo... Hipertensas. Las hipertensas durante el embarazo tienen tres veces más probabilidades de ser hipertensas que las mujeres que no lo han tenido. Y entre dos y tres veces de tener un accidente cerebrovascular. Entonces, en realidad, esas mujeres deben saberlo eso. Por supuesto. Para adquirir rápidamente una vida saludable, acostumbrarse a comer sin sal, ser amiga de la balanza, no tener sobrepeso, ser activas. Hacer deportes. Hacer deportes, tener las pausas activas, tratar de disminuir el número de horas que se ve televisión, sustituirlo con cualquier tipo de ejercicio, con otra actividad física. Y otras pantallas, ¿no? Sí, y otras pantallas, porque ahora estamos llenos de pantallas. Tabletes, etcétera, 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 celulares, videojuegos. Sí, exacto. ¿Sí? Todo tipo de pantallas. Y otro, por ejemplo, es la diabetes gestacional. Hay un grupo de mujeres que durante el embarazo... Ah, también. ...tienen problemas de diabetes. Bueno, ese grupo de mujeres tienen mayor probabilidad que las mujeres que no han tenido diabetes de ser diabéticas o tener trastornos metabólicos en los años siguientes. Entonces, también esas mujeres deben saber que tienen que ser más prolijas. Es una manera de decirlo, ¿no? El adquirir hábitos saludables. Que a su vez la mujer tiene un efecto replicador, porque la mujer es la que hace las compras, la que cocina, la que elige la dieta de la familia. Entonces, digamos, una cosa lleva a la otra, ¿no? Creo que la mujer es muy buena cuidadora. Entonces, tiene que cuidar a la familia, pero también cuidarse a sí misma. Esa es la clave, en definitiva, ¿no? Que la mujer se cuide para evitar este tipo de eventos cardiovasculares, ¿no? Y bajarlos radicalmente, ¿no? Hablábamos incluso antes del programa del tema del tabaquismo, ¿no? Y sobre todo de las chicas, Carolina. El tabaquismo, después de la ley libre de tabaco que fue en el 2006, realmente la incidencia, la prevalencia de tabaquismo en la población ha bajado muchísimo, del 32 al 22. Y en los jóvenes, bajó un 9%, pero con la peculiaridad que los varones fuman menos que las mujeres. Mientras que el 8,5% de los varones fuman, casi un 10% de mujeres jovencitas, ¿no? Sí. Son las que fuman. Y los jóvenes, como que somos, cuando fuimos jóvenes, ¿no? Tienen esa inmortalidad que a mí no me va a pasar nada. Sí, sí, no sé. Pero en el estudio que hicimos de infarto y diferencias de género, nos encontramos que las mujeres menores de 55 años que infartaron, 3 de cada 4 eran fumadoras. Y estamos hablando de mujeres que infartaron menores de 55, mujeres jóvenes. Absolutamente jóvenes. Un dato concluyente, todos, pero este que ha dicho en el final la doctora Artusio. Ahora vamos a las consultas de ustedes porque es tiempo del consultorio virtual. Está la primera, tengo 50 años y jamás me hice un chequeo de corazón. ¿Cree que debería hacerme estudios por prevención? Maure en consulta. Bueno, la respuesta es bastante obvia, doctora. Por supuesto que sí. Y si tiene antecedentes familiares de enfermedad del corazón, si tiene antecedentes familiares de hipertensión, tiene antecedentes familiares de diabetes, por supuesto que sí. La mujer tiene que saber sus cifras, tiene que saber cuál es el colesterol, cuál es la glicemia, cuál es la presión, tiene que conocer sus cifras. Absolutamente. Entonces, muy claro para la televidente y para todas las mujeres que nos están viendo en todo el país. Segunda consulta esta mañana. Cambié mis hábitos a partir de que cumplí 40. Fumé durante 20 años, eso no está bueno. Y hace solo unas semanas que empecé a hacer deporte. ¿Empezar de golpe puede ser perjudicial? Te pregunta Mariana. El deporte siempre tiene que ser paulatino. Progresivo. Progresivo. Una persona que no hizo deporte tiene que empezar de manera progresiva e ir adquiriendo entrenamiento. Y si su objetivo es correr o andar en bicicleta, supongamos que fuera correr, bueno, primero que empiece caminando y correr pequeños tramos y lentamente ir llegando al objetivo trazado. Siempre tener objetivos es buena cosa. Estamos llegando al final. Yo te tengo que felicitar porque has sido una pionera en esto de concientizar y de sensibilizar a las mujeres, ¿no es verdad? De que las enfermedades cardiovasculares son en ellas la primera causa de mortalidad. Has cumplido después con un equipo formidable, pero te he visto siempre a la cabeza de todo esto. Entonces, congratulaciones y sabés que contás con desayunos y con calidad de vida en esta campaña para convencer a las mujeres que se cuiden. Bueno, muchísimas gracias y para mí es un honor estar en el programa tuyo. Gracias, doctora Carolina Artusio. Nos vamos a la pausa.